Mirando del cielo, se cae muy lejos, que equidistante el muro constante Mirando del suelo, me quedo muy quieto, el hombre sonante se vuelve distante No siendo de más ni para más, evade la pregunta, disputa en la junta Traídos a más de este lugar, todos somos niños jugando sin cesar Le apuesto a la casa, la frontera ya no basta Esas son todas mis fichas, son todo mi esfuerzo Sin serlo no más, sin ver hacia atrás Se le apuesta a la casa, se le reza La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno Se camina como sea, es igual se llega lejos La frontera ya no importa, son kilómetros de huesos Se camina o se vive, es igual se llega lejos Mirando desde el cielo, la roca como templo En un muro imponente que no te quiere Mirando de lo lejos, están un par de espejos El hombre muy sonante con su arma de fuego Y no tiene la culpa, es solo su empleo Pasando la línea, yo haría lo mismo La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno Se camina como sea, es igual se llega lejos La frontera ya no importa, son kilómetros de huesos Se camina o se vive, es igual se llega lejos El sol por fin ya cesa a descansar la noche Que devora los incautos con su fresco derroche Mirando desde el cielo, las arenas del desierto Van borrando los pasos de sus devorados Y salen los demás, ya toca caminar Por un camino hueso que te dicen La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno Se camina como sea, es igual se llega lejos La frontera ya no importa, son kilómetros de huesos Se camina o se vive, es igual se llega lejos La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno Se camina como sea, es igual se llega lejos La frontera ya no importa, son kilómetros de huesos Se camina o se vive, es igual se llega lejos La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno La frontera ya no importa, solo es terreno ajeno